El libro que estoy haciendo, que lo vengo produciendo hace 10 años, es un libro que se llama Manual de Moda. Es un manual para que la mujer ahí adentro tenga todo tipo de información. Desde el guardarropa básico, cómo vestirse, las prendas básicas que tenés que tener, de acuerdo a tu cuerpo, a tu peso, a tus medidas. Después hay otro capítulo que es el capítulo del color, que es tanto para profesionales como para cualquier mujer que le interese el color, cómo combinar la tabla de colores. Tengo un tema de maquillaje hecho todo, según rubias, morenas, castañas, pelor, todas, cómo maquillarse. Oscar Mulet, que es un gran maquillador de la Argentina, el número uno, el primero que empezó con la carrera de maquillaje, va a hacer un capítulo según las caras, cómo son cuadradas, redondas, cómo evitarlo. Cristian Sepúlveda, también hay un aporte de él en cuanto al peinado. El doctor Cormenchot nos habla de cómo mantenerse saludable, y para las que tienen sobrepeso, cómo cuidarse con pequeños trucos. Después hay un capítulo de hombres, porque para qué vamos a mentir, nos encanta que los hombres estén bien vestidos. Y después hay consejos caseros. Son ocho capítulos el libro. Un libro que se fue haciendo de a poco durante diez años de mi carrera, y que ahora, como la frutilla y la torta, lo voy a editar. Aportan mucho, que vengan los escritores a hablar y conversar con la gente, porque una cosa es leer un libro, un libro lo hace uno en la soledad, en lo que cree uno que necesita el otro, ¿no? Así sea una novela, un libro de información, un documento. El tener el público ahí, te hace cercano a esa persona que te lee. A mí me encanta eso.